Los previos a la chocolatana, vamos viendo, presidente, chino, 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 no sé cómo se identifica con usted, una filmadora, pero estoy en la oficina, una señora de 15, que es un marido que nos viene a apoyar. Buen amigas esta Navidad, por eso muchas cosas más, Buen amigas esta Navidad. Gran chocolatía de la fútbolista, este 14 de diciembre, domingo 14 de diciembre. Buen amigas esta Navidad, por eso muchas cosas más, Buen amigas esta Navidad, por eso muchas cosas más, Buen amigas esta Navidad. Estamos con los flanetones, estamos con los cuerpos, los jueces que están en este café. Están todas las juguetes que nos permiten, la enterración, el reciclado, estamos con nuestra fuerza, la voluntad de todos los otros, los guardián, los amigos. Ya tenemos 150 juguetes, la E3, acá está la chocolatía que se está preparando, para los niños. Saludos. Saludos. Saludos con la leche de chocolate. Los premios a la presentación de la comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de los guardianes. Los premios a la presentación de la comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. Los premios a la presentación de la comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. Los premios a la presentación de la comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. Los premios a la presentación de la comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. La comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. La comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. La comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. La comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. La comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. La comisión, presidente, con todo cariño, saludos de todos los discípulos de la comisión. ¡No! Chino, Chino, Chino Chino, Chino, Chino Chino, Chino, Chino Chino, Chino Chino Chino, Chino Chino, Chino Chino, Chino Bravo! De nuevo! Uno más! Siga, siga, siga! 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 Gracias por ver el video.